El consumo de champiñones no debería limitarse solo en recetas puntuales, puesto que son un alimento con excelente aporte nutricional. Es más, las personas que no consumen carne recurren a los champiñones para enriquecer sus platos, en cuanto a sabor se refiere y también para obtener un alimento con una textura similar a la del pollo. Por lo general, los champiñones se suelen agregar a tortilla y a risotos, sin embargo, se pueden distribuir de muchas más formas en combinación con diversos tipos de ingredientes. De hecho, se adapta muy bien al sabor de las distintas especies y condimentos. Según la receta, pueden tomarse calientes o fríos y ciertamente ayudan a saciar el apetito. ¿Te gustan los champiñones? ¿Crees que sueles consumirlos con suficiente frecuencia? Si tienes dudas, deberías darle un repaso a lo siguiente que vamos a comentarte. Una vez recuerdes todos los beneficios que te ofrece el consumo de champiñones, no durarás en integrarlos a tu dieta más a menudo. Número 1. El champiñón contiene potasio y fósforo. Los champiñones también son ricos en dos minerales esenciales, el potasio y el fósforo. El primero ayuda al organismo a tener una función muscular y neurálgica normal, mantener en un nivel normal la presión arterial y conducir a electricidad, lo cual es fundamental para la función cardíaca y la contracción muscular. También participa en el equilibrio osmótico y en la producción de proteínas a partir de sus aminoácidos. Por su parte, el fósforo es necesario para que el organismo produzca proteína para el crecimiento, mantenimiento y reparación de células y tejidos. Por ello, contribuye en la formación de huesos y dientes, pero también en la salud de las uñas y el cabello, por ejemplo, nerviosas, la contracción de los músculos, entre otros aspectos. En vista de ello, el consumo de champiñones resulta muy conveniente a la hora de disfrutar los beneficios que aporta estos y otros nutrientes ya mencionados. Número 2. Los champiñones son una fuente de antioxidantes. El consumo de champiñones te aporta distintos nutrientes esenciales. Uno de estos es el selenio, un mineral con propiedades antioxidantes que mantiene la elasticidad de la piel, refuerza el sistema inmunitario y contrarresta la toxicidad de los metales pesados que se encuentran en el ambiente como consecuencia de la contaminación. Por ello, se puede afirmar que, en líneas generales, los champiñones son unos buenos aliados para cuidar la salud de la piel, especialmente a la hora de prevenir el envejecimiento prematuro. Número 3. Los champiñones son ricos en vitaminas del complejo B. Los champiñones son ricos en vitaminas del complejo B, sustancias que tienen funciones asociadas al metabolismo celular para que el cuerpo pueda obtener la energía que necesita. Destaca sobre todo su contenido de niacina, vitamina B3, vitamina B6, piroxidina y cobalamina, vitamina B12. Número 4. Los champiñones ayudan a saciar el apetito. Otro beneficio del consumo de champiñones es que estos te aportan una buena cantidad de fibra y, por lo tanto, ayudan a saciar tu apetito. Un buen truco para evitar comer de más y picar entre horas sin mantenerte de hambre consiste en añadir una pequeña porción de alimentos ricos en fibra a tus platos. Una buena alternativa para potenciar este efecto son las ensaladas. Procura combinar los champiñones con vegetales verdes y granos integrales. Verás que, con poca cantidad, conseguirás evitar los atracones por ansiedad. Aprovechalos Como habrás podido ver, el consumo de champiñones ayuda a completar una dieta balanceada y también a evitar la pica entre horas. Son saludables, fáciles de preparar y sumamente versátiles. Y sea acompañado a alguna carne o consumo sustituto de la misma. Consúmelas tanto como puedas. Anímate a preparar diferentes recetas y disfrutar los beneficios de los alimentos más saludables que te ofrece la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!